¡Aaah! ¡Me encanta! ¡Me atropeí! Pero no enfoca. ¿Estás? Sí. ¡Oh, no! ¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¡No! ¡Hola a todos! ¿Qué tal? Estoy acá con Ale. Ella, literalmente, es mi amiga desde que tenemos, ¿cuántos? ¿Cinco? ¿Seis? ¿Cuatro? Una cosa así. Y lamentablemente es una de las personas que más me conoce en este mundo. O sea, este juego va a salir mal. No sé cómo explicar qué es lo que vamos a hacer. Es tipo un tag, pero no tag. Es raro, sí. O sea, nos vamos a hacer preguntas de nosotras. Como, no sé, ¿cuál es mi color favorito? Algo así. Y yo le pregunto eso a Alejandra. Y si ella no sabe la respuesta, o sea, no sabe cuál es mi color favorito. ¡Aso! Así, donde, como quiera. Puede ser tipo, pum, o puede ser como que despacito, como sea. Pero es algo así. Pero obviamente las preguntas no son como que cuál es tu color favorito. Ahí es todo. Para que conozcan a mi hermano Nico, Nico, perdón, de antemano, esto es tuyo. Es de... Es nuevecito y no tenía otra, así que voy a jugar esto, perdóname. Te comprota. Nico, te queremos. Vamos a echar esta cosa. Ups. Ay, pero bueno. Es un culo. Ah, bueno. No. Nicolás está llorando. Ya, ya. ¡Ah! ¡No ha sido tonta! ¡Alejandra! ¡Sí! ¡Tío! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡¿Cabezas?! ¡Eso no es justo! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¿Cuántas veces me he pintado el pelo? Ya, ya, espérate, pero no me pongas la torta de la cara todavía. Ya, ya, eh. Una. Me acuerdo de la primera, de la segunda, de la tercera. No, es que ni siquiera sé si esas cuentas. Es entre los números. Espérate. Ya. Estoy... Ah, ya, ya, me voy por... ¿Tres? Sí. Sé lo máximo. Soy muy buena. No, no, es el toque. Es el toque. ¿Dónde quiero vivir cuando se adelante? Creo que todos saben. Ten dos. Una. No puedes decir. No puedes decir las dos. No. Ya, puedes decir las dos. No, 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 puedes decir solo una. Elige, obviamente. Porque si no... Tipo, quiere... O sea, ¿sabes que vas a poder vivir ahí? No, donde quiero, como que mi sueño. Mi sueño vivir ahí. De repente puedo vivir ahí. ¿Entiendes? O sea, de repente tengo la posibilidad. Ya. Pero, ¿dónde? Hollywood. Sí. Estaba bien. Estaba bien, estaba muy bien. Como bien. ¿A qué act fue mi primera borrachera? Alcina que estoy entre dos. ¿Verdad es? No sé. Estoy entre dos. Quiero decir... Espérate. Ya, ya, ya. Eh, catorce. Sí. Uy, ya, ya, ya. Me arrepiento de alguna amistad. Y si dices que sí, tienes que decir de quién. O sea, quién es la persona. De la que me arrepiento. O sea, si tú te arrepientes de una amistad. Yo me arrepiento de alguna amistad que ha tenido en algún momento de mi vida. Y si sí, tienes que decir el nombre. O sea, no puedes decir sí y ella. Tienes que decir sí y quién. Si dices mal quién. Es que tengo diferentes opciones. Muy buen choice. De miles. ¿Me arrepiento de alguna amistad? Sí. ¿Y ya? ¿De quién? Ya, te voy a dar como que chances, ya. Porque la primera no sé si es que tan fácil sea. Ya, ponme multiple choice. No. No. Para nada. ¿Conozco a la persona? Sí. ¿Es tipo cercana a mí? No. ¿No? No. Tengo dos, en verdad. De las que me arrepiento strongly. No. No, para nada. F*** eso, ¿no? No. Así que. No, 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 espérate, espérate, espérate. Una última oportunidad. Solo porque adivinaste... Bueno, adivinaste una. Pero esa no era. O sea, esa cuenta... Ya, entonces, espérate. Una última oportunidad. Ya, ya. Solo la voy a como que... Ya. Porque, o sea, en verdad tengo dos y adivinaste una. Entonces... No, no. Pero esa una no es como que lo más top. O sea, es una de ellas, pero es como que ya normal. Pero hay una que en serio como que... ¿Qué es? ¿Qué es? Ay, obviamente sabía. Yo sabía. No vale. Yo sabía, pero no sé por qué. Todavía voy, yo también. ¿Cuál es mi tic? Tipo, tengo miles en verdad, tía. Pero hay dos que son como que los más frecuentes. Ya, tengo dos. Porque ahorita estabas diciendo que has estado haciendo algo, pero no tengo idea que era. Ya, siento que uno es cuando estás demasiado concentrada. Sí, eso es un tic. Pero estás demasiado concentrada, es así. Ya, uno. No, pero tengo tres. Escribe tipo en su teléfono y está como que concentradísima escribiéndole como que un párrafo hacia alguien. Es como que... La lenguita, la lenguita. Y el otro, que es que siempre, a veces no necesariamente hay mucho sol, pero así. Ya, ese es el segundo, pero el que te... El que te... Son tres, he dicho que son tres. Pero no, ¿tres? Y el hecho, todos los videos, tipo, fíjole, se nos cuentan como que todo el mundo. ¿Ya? No sé, esto. Ah, ¿en serio? Nunca en mi vida me había dado cuenta. Ya, te paso. ¿Pero por qué? ¿Adiviné a dos? No, adiviné a dos. Chiquita, chiquita. Dale, 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 el pelo no. Ya. Esta, en verdad, como que no es tan fácil, porque ni siquiera yo sé bien. Pero si me tuviera que operar una cosa, ¿qué me operaría? Te puedo dar un hint, si quieres, como que es de la cara. Cuidado con lo que diga. Cuidado. Oh, mira. Es que no sé. Tengo una que... La nariz. Ya. O sea, sí, me haría como que... Como que lima la cámara, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí. Esas, ahí ya. Go. Tengo más de diez chapes, sí o no. Tengo y sí. No, no, para. Diga, un como que average. Ya. Siete. Ya, no. No tomes diez. No. Ay, no. Ay, Santita. Suena Fenia. Son mejoritas. No sé hacer eso. Tengo chapes compartidos. Sí. Ah, no, ya. No, no, no. Tengo chapes compartidos. Pero, ¿con cuántas personas? Tengo a la mierda. Cuatro. Cinco. Cinco. Sí. Cinco. ¡Caramba! Yo cuatro pen... Eso no. ¿Me arrepiento de algún ex? Sí. Ya, tipo, si quieres que sí, ¿con quién mandas? O sea, ¿qué ex? Así como que... O sea, que te arrepientes al 100% uno. Uno. Al 100% A. Sí. Sí, pero no fue mi ex. Tipo, yo no lo cuento más. ¡Cállate la boca! Eso es arrepentirte. Entonces, la respuesta es sí y la... ¿Sí? No hemos usado esto hasta ahorita. Qué aburrido. Yo voy a usarlo ahorita, no te preocupes. Esta es una pregunta que tienes que responder sí o no. ¿Ya? Ya. O sea, esa es la pregunta que yo te voy a hacer a ti. Si la quieres responder, buenas. Pero si no la quieres responder, te tiro. En esta cae un poquito el sistema, pero ya. Ya. ¿Alguna vez? Sí. No, 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 no está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. He negado alguno de mis chates y se hacía aquí en... Sí. Es que en verdad no me acuerdo si pasó o no. Creo que sí pasó. Estoy perdido, perdido, perdido. Espérame. Ya, pero no tanto. Arde, ¿no? No. Pero quiero ver. Au. Mira mi pelo, qué asco, ya. Estúpida. Estúpida, mi pelo idiota. Estúpida. Esta es como que exposing miga, pero ¿a qué edad me dejaron quedarme a dormir a una casa por primera vez? ¿A las 17? Mi mamá ha sido demasiado pesada. Mi mamá ha sido demasiado pesada. Nunca me dejaba quedarme a dormir a casa. Es tipo, nunca, nunca, nunca. Y ella es testigo de eso. Y recién por primera vez el año pasado. Al fin. Al fin. Estoy resentida con alguna amiga cercana, ¿sí o no? Y si es sí, ¿con quién? Sí. Ya, ¿con quién? La conozco más que... Pero no es ella, es otra persona. Entonces, ¿quién es? Obvio, fue una cosa demasiado, tipo, pendejas. Ya, o sea, la respuesta, la respuesta, la respuesta sí es... Muy mal. Muy mal. Eso no se hace. Muy mal. Ok, ya, dos por ti. O sea, dije sí. Dije que sí, pero no dije que quién. Entonces, tipo, no tan grande, ya, sí. No tan grande. Tranqui. No te creo. No te creo nada. Tengo otra. ¿Qué edad fue mi primer flaco? Primer flaco. A los 13, ¿eh? A los 15. Quítatelos, quítatelos. Quítatelos, 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 la cara. Quítatelos, quítatelos, la cara. Ah. Título seis, siete. No, quítatelos, no. Estaba la noche u doшúんだzo con la edad, quítatelos, la cara. Despacito. Despacito. Ay, yo me lo tiré con la boca. Ya, ya, boludo Ya, boludo, pero presta atención Sí, presta atención Me clasé todos los acentos Mi primer chape, ¿a qué edad? Tu primer chape fue a los... Espérate, espérate ¿Tengo el chape o piequito? No, chape 12 Sí Yo estaba ahí Next Ya, muchísimas gracias por ver esto Espero que les haya gustado Y hayan aprendido un poco más de nosotras Como en mi edad, así nada, eso es todo Nos vemos en el otro video Nos vemos mañana Nos vemos mañana, empezó a techar